Oye tú, que te pasa, te ves deprimir Problemas vienen y van, en la vida hay que encontrar El motivo de la salto Esta noche vamos a bailar Esta noche vamos a celebrar Esta noche, esta noche vamos a soñar Esta noche, esta noche vamos a gozar Esta noche, esta noche vamos a celebrar Vamos a gozar, vamos a gozar, vamos a gozar Que de la vida no sale nadie Vivo Vamos a bailar Yo te vengo a ayudar hermanito ahí Apóyate a mí para que tú veas lo que te quiero entregar Vamos a gozar Que todas pongas replicar Con un sonido que me está llamando Para bailar, para gozar Vamos a bailar Oye que en la unión está la fuerza Y el duque me lo había confesado Y de eso no me voy a olvidar Vamos a gozar Yo quiero que la salsa te tire por aquí Yo quiero que la salsa te tire por allá Y que me de la puerta y te ponga a vacilar Vamos a bailar Óyeme Si el jen me desahogo Lo que traigo es bien divino Y lo malo tú vas a olvidar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a bailar Olvídate de las pechonías que tú has hecho en la vida Y para antes que tú tienes que escalar Vamos a bailar Lo pasado, pasado Duque en armas y julio salgado Te va a poner a gozar Vamos a gozar Oye que ahora yo te traigo Para que olvides tu dilema Salsa es lo que yo te voy a dar La vida es una belleza, la vida es una sorpresa Vive la realidad, vamos a gozar Oigan, la inspiración divina el Señor me la ha dado Y por eso a ustedes se la quiero dar Vamos a bailar Pero que vamos a bailar, vamos a guarachar Vamos a coger todo lo bueno y vamos a disfrutar ¡Que viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Anaque a mi Pocatón! ¡Anaque a mi Pocatón! Gracias por ver el video. ¡Ahí!